Más, no, vean, más, no me vean, vean, no es que me voy a reír. Más, es que el álbum me molesta, ¿podrías ser así? Como dos, ahí. Más, no, vean, va de nuevo, vean. Es que se me gusta. Más, no, vean, no, vean. Más, no, vean, no, vean. En la cual busca la necesidad. Este sí va a estar bueno. Nació en enero de 2013. Nació en el cantón de Santa Bárbara en enero de 2010. Y ya se pasó otra vez más. Nació en este año, enero de 2013. ¿Quiénes somos? ¡Sensilia! ¡Sensilia! ¡Sensilia!